Hola amigos, bienvenidos a Alaska, acabamos de llegar aquí ahora mismo con mis amiguetes canadienses y hay aquí un grupo de motoristas argentinos que vienen desde un pueblito de Capilla, cerca de Buenos Aires y bueno, el ambiente aquí es estupendo, aquí tenemos a Guillermo, saluda a los motoristas españoles ahí tenemos a los amigos canadienses, argentinos también y nada, vamos a ir todos para el Firebanks así que nada, ya os contaré, venga, un saludo ¡Viva la madre! ¡Viva la madre! ¡Viva Argentina! ¡Viva Canadá! Ya veis que hay un buen rollo aquí, estupendo, bueno, ¡hasta luego!